Los familiares para todos que están aquí compartiendo, muchos niños Para todos enamorados Y este tema va para complacer a las dulces gabricanekas Que hermosas esta tarde Es verano que se queden por la noche para bailar Pegadito Buenas tardes amigos a través de Producciones Pérez Bienvenidos Todos varios ¿Por qué se acerque lo que tengo en tu espacio en un amor bonito? ¿Puedes necesitar un poquito entre tus siguientes palabras? Estoy, 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 estoy Yo no me puedo contener Y lo comprendo todavía Si me mentí No me mentías Al entender Que me querías Salud, para decir Oh, no me doy esto, estoy tranquilo porque sé Que amaré a tus cosas buenas y las malas perdonan Hoy he caído Hoy he caído Hasta la última letra de tu nombre olvidaré No llego es muy cierto y fingí que siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si le debo acá, si le debo acá, solo dejaré ver Acepto mi derrota, siempre perdí ¡Papacita! Para eso obligamos a mi compadre Otto para que traiga la botella Pero agua pura, compadre, agua pura, compadre Ese no Magias, negre magias, déjame mirar Una vez más ese rostro que nunca he de olvidar Te dices, sinceramente, que me has dejado acabar Es cuidar, yo bien comprendo Y te sabré A ver si se lo sabe, díselo, díselo, díselo Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré Adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Y no perdí Y no perdí Yo quise darte todo, todo de mi vida Y no perdí Sé que debí Sé que debís Adentro es lo que a mí decías Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre voy a saltar Mi amor Voy por demás Lucharé contra todo, estoy ganando Yo me haré ser contigo hasta la timagota Te llanto que hoy refleja mi triste derroca Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Tengo alma a motivar El amor Que yo por ti sentía ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me dice a mí Que llorará por mí Como aquí yo Algo en día Primero Y gózalo Chiquitita Y con mucho sentimiento Vengo de la super Y dígalo Orquí se va a traer Amigos del Capricán Dígalo Amigos del Cerro Dulces Cabriganetas Y vamos a bailar la cumbia de Chiquis Chiquis Ajá Ajá A los amigos visitantes Bienvenidos Chiquis 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 Hasta la chiquitita Chiquitita de mi vida Gordis Viene a bailar conmigo Voy en tu cuerpecito Hasta la chaparita Viene a bailar conmigo Voy en tu cuerpecito ¿Y dónde están las dulces capricanekas? Con las manos arriba, toletitas Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Mueve mami, mami, mami Mueve mami, mami, mami Mueve mami, 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 mami Mueve 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 mami, 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 mami Mueve mami, 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 mami Mueve mami, 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 mami Mueve mami, 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 mami Saludos para nuestro ingeniero Ingeniero Saludos para nuestro ingeniero Venga, 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 venga Que chingues, tregues Tregues, tregues, tregues Tregues, 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 tregues Saludos ahí para los amigos conversiantes Andale gordita Venga a bailar conmigo Voy a tu cuerpecito Andale gordita Venga a bailar conmigo Voy a bailar conmigo Voy a bailar conmigo Y donde están las dulces capricanetas La ultima pareja Donde está la ultima pareja Con las manos arriba Donde está la ultima pareja Eso Eso Las chicas en la primera pareja La segunda Con las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Eso Buen Mami, 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 mueve, 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 chiquis, chiquis. Mami, 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 m Triques, triques, triques Amigos auxiliares Triques, triques Queremos visitar Queremos visitar Amigos del Cerro Cabricol ¡Uy, uy, 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 uy! Y con el todo más, el paso ¡Arriba, supe! ¡Oy, quien se toco! Para que lo gocen las voces capricanegas Todas con las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos, arriba Arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba, arriba Arriba las manos, arriba ¡Uy, uy, uy, uy! Y desde la gente de su tierra Es mi gente Desde el Cerro Cabricol Para todos Todo ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Uy! ¡Ajá! A los amigos visitantes ¡Sense bienvenidos! ¡Vamos a los visitantes! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Y cómo está? ¿Y cómo está? ¡Sense bienvenidos! ¡Sense bienvenidos! ¡Eso es el canal! ¡Quiero soñar! ¡Sense bienles! ¡Sense bien! ¡Oh, you, uy, uy, sı! ¡Sense bien! Mi gente trabajadora, mi gente humilde Y eso me hace feliz, mi gente del Cerro Cabricán Amigos de través de Producciones Pérez, bienvenidos Saludos ahí para la tercera pareja, eso, con ese cariño Uy, 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 uy Y que nos venía el C3 La C3 Porque se trata Uy, uy, uy Muy bien Saludos orales ahí a la familia Pante Para la familia, la familia Ramírez Para la familia Pérez Saludos orales ahí, con muchos cariños Saludos, saludos Eso, eso Uy, 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 uy Pasa la Y con las gigantes con Eso, me va a pasarlo, mira Amigos de tu mente, son de C3 Es quejito, es quejito, es quejito Uy, 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 uy Eso, con ese cariño, eh Eso, que buenísimo Como la andan disfrutando Por ahí las que se bailan las chicas Por ahí las sudando, eso Que rico, que rico, que rico Andan bailando Por acá y más que nada con la música Las que por la orquesta Toto, para todos ustedes Eso, nos vamos con eso Para que ustedes sigan bailando Disfrutando Algo para complacerlas Algo de chilena Venga, venga Uy Beso Y es de C3 Y es de C3 Y es de C3 Oye, aburrillo Amigos visitantes Bienvenidos Uy, 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 uy Eso Y así nos gozan Las hermosas chicas En la pisa de baile Dulces Cabricanegas Saludos a los que les seguimos Para la familia La familia Rojas Para la familia Mate Saludos para mi gente De Chapén Cabricán Próximo 12 de junio Estaremos compartiendo con ustedes Para los amigos de las sienas Amigos de las ventanas Próximo, próximo 29 de junio Amigos de las ventanas Saludos a todos 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 Saludos a todos